... Hace mucho tiempo, estaba haciendo una larga excursión a pie por las alturas de esta vieja región de los Alpes que penetra en Provenza. Tierras totalmente desconocidas para los turistas. Cuando hice esta excursión por esos desiertos, me encontré con unos páramos desnudos y monótonos de cerca de 1200 a 1300 metros de altura, en donde solo crecía la lavanda silvestre. Estaba cruzando la parte más ancha de estas tierras y después de tres días de caminata, me encontraba en la más absoluta desolación. Acampaba al lado del esqueleto de un pueblo abandonado. No me quedaba agua desde la víspera y tenía que encontrar. Las casas, aunque ya en ruinas, aglomeradas como un avispero viejo, me hicieron pensar que anteriormente debía de haber existido allí una fuente o un pozo. Había en efecto una fuente, pero seca. Las cinco o seis casas sin techo, carcomidas por el viento y por la lluvia, y la pequeña capilla con el campanario derrumbado, estaban alineadas como le están las casas y las capillas de los pueblos donde hay vida. Pero aquí, toda la vida había desaparecido. Era un hermoso y soleado día de junio, pero en estas tierras altas y desamparadas, el viento soplaba con una brutalidad insoportable. Grunía contra los esqueletos de las casas como una fiera a la que molestan mientras comen. Tuve que levantar el campamento. A cinco horas de camino de allí, no había todavía encontrado agua, y nada que me diera esperanzas de encontrarla. Por todas partes, había la misma sequedad y las mismas hierbas leñosas. Me pareció bildumbrar a lo lejos una pequeña silueta negra de pie. Primero pensé que era el tronco de un árbol solitario. Completamente al azar, me dirigí hacia ella. Era un pastor. Había cerca de él unas treinta ovejas acostadas descansando sobre la tierra ardiente. Me dio de beber de su cantimplora y un poco más tarde me llevó a su aprisco, que se encontraba en una hondonada de la meseta. El pastor sacaba su excelente agua de un pozo natural muy profundo sobre el cual había instalado un rudimentario torno de man. Hablaba poco. Es lo propio de los hombres solitarios. Pero se le sentía seguro de sí mismo y confiado en su seguridad. Era algo insólito en estas tierras desprovistas de todo. No vivía en una cabaña, sino en una verdadera casa de piedra en la que se notaba muy bien cómo, con su trabajo personal, logró remendar la ruina que había encontrado al llegar. Su techo era sólido e impermeable. Al dar contra éste, el viento hacía el ruido del mar contra la plaga. Su casa estaba en orden, sus pisos barridos, su fusil engrasado y su sopa hervía sobre el fogón. En ese momento me di cuenta que estaba recién afeitado, que sus botones estaban sólidamente cosidos y que los minuciosos remiendos de su ropa eran prácticamente invisibles. Me hizo compartir la sopa con él. Más tarde, cuando le ofrecí mi petaca, me dijo que no fumaba. Su perro, silencioso como el amo, era benévolo, pero digno. Pronto había quedado claro que yo pasaría la noche allí. El poblado más cercano estaba más de un día y medio de camino a pie. Además, yo conocía perfectamente el carácter de los escasos pueblos de la región. Hay cuatro o cinco aldeas dispersas, lejos las unas de las otras, en los flancos de las montañas, en los bosquecillos de encinas blancas que están en los límites extremos de los caminos transitables. Están habitadas por leñadores que hacen carbón. Allí se vive el mar. Las familias, apretadas unas contra otras, en este clima de excesiva rudeza, tanto en invierno como en verano, agravan su aislado egoísmo. En estos lugares, la ambición irracional pierde toda medida por el deseo continuo de querer escaparse de un sitio como este. Los hombres llevan su carbón a la ciudad, en sus camiones, y luego vuelven. Hasta las más sólidas cualidades terminan por desvanecerse bajo esta perpetua ducha fría. Las mujeres traman sus rencores. Hay competencia para todo, tanto para la venta de carbón como para el banco de la iglesia. Se compite sin cesar por los vicios que existen entre ellos, por las virtudes de ellas, y por la varaúda general de vicios y virtudes que pueden existir. Como si fuera poco, el viento irrita igualmente sin descanso los nervios. Hay epidemias de suicidios, y numerosos casos de locura. Casi siempre asesina. El pastor, que no fumaba, fue a buscar un saquito y desparramó sobre la mesa un montón de bellotas. Se puso a examinarlas una tras otra con mucho cuidado, separando las buenas de las malas. Yo, mientras tanto, fumaba mi pipa. Le propuse ayudarle, pero me dijo que ese era su trabajo. Efectivamente. Viendo el empeño que ponía en su labor, no insistí. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando hubo de lado de las buenas un montón de bellotas bastante grandes, las contó en grupos de diez. Examinándolas muy de cerca, eliminaba los frutos pequeños y los que estaban ligeramente agrietados. Cuando tuvo delante más de cien bellotas perfectas, paró y fuimos a acostarnos. La compañía de aquel hombre era apaciguante. Al otro día, le pedí permiso para descansar todo el día en su casa. Le pareció completamente natural. O, más exactamente, me dio la impresión de que nada podía molestarle. Este descanso no me era realmente indispensable, pero estaba intrigado y quería saber más de este hombre. Sacó su manada de ovejas y la llevó a pastar. Antes de irse, empapó en un cubo de agua el saquito en el que había puesto las minuciosamente escogidas y contadas bellotas. Observé que a modo de bastón usaba una varilla de hierro del grosor del pulgar y de más o menos un metro cincuenta de altura. Yo hice como si descansara mientras paseaba y seguí un camino paralelo al suyo. El pastizal de sus ovejas se encontraba en una cañada. Dejó la pequeña manada bajo la vigilancia del perro y subió al lugar donde yo me encontraba. Temí que me reprochara mi indiscreción, pero no se trataba en lo absoluto de eso. Era su camino y me invitó a acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. Iba hacia la altura, a doscientos metros de allí. Cuando llegó al lugar a donde quería ir, se puso a enterrar su varilla de hierro en la tierra. Hacía un hueco en el que ponía una bellota y luego lo tapaba. Plantaba encinas. Le pregunté si la tierra le pertenecía. Me respondió que no. ¿Sabía de quién era? No lo sabía. Suponía que eran tierras comunales o tal vez propiedad de alguien a quien no le interesaba. A él no le preocupaba saber quiénes eran sus propietarios. Así, con extremo cuidado, plantó sus cien bellotas. Después del almuerzo, empezó otra vez a escoger sus simientes. Creo que puse bastante insistencia en mis preguntas ya que contestó a ellas. Hacía tres años que plantaba árboles en esta soledad. Había plantado cien mil. De los cien mil, habían brotado veinte mil. De esos veinte mil, sabía que iba a perder la mitad a causa de los roedores o de todo lo que no podemos prever en los designios de la providencia. Quedaban diez mil encinas que iban a crecer en este lugar en el que antes no había nada. En ese momento, me interrogué sobre la edad de aquel hombre. Evidentemente, tenía más de cincuenta años. Cincuenta y cinco, me dijo él. se llamaba Eleazar Bufi. Había tenido una finca en el llano. Allí había hecho su vida. Había perdido a su hijo único, luego a su mujer, y se retiró a la soledad donde le gustaba vivir lentamente con sus ovejas y su perro. más tarde se dio cuenta que aquellas tierras morían por falta de árboles. Añadió que como no tenía ocupaciones muy importantes, él había decidido encontrar un remedio para esa situación. Yo me esforzaba en imaginar el futuro en función de mí mismo y de una cierta búsqueda de la felicidad. Le mencioné que en treinta años esas diez mil encinas estarían magníficas. Me respondió muy simplemente que si Dios le daba vida, en treinta años habría plantado tantas otras que estas diez mil no serían más que una gota de agua en el mar. De hecho, ya estaba estudiando el cultivo de hayas y tenía cerca de su casa un vivero. Los retoños que había protegido de sus ovejas con una verja eran preciosos. Pensaba también plantar abedules en las fincas en las que, según él, dormía una cierta humedad a algunos metros de la superficie del suelo. Al otro día nos separamos. Un año más tarde comenzó la guerra del Catorce en la que participé durante cinco años. un soldado de infantería no podía en ese momento pensar en árboles. Cuando terminé el servicio militar tuve una prima de desmovilización minúscula. Pero tenía el gran deseo de respirar un poco de aire puro. Sin ideas preconcebidas salvo esta misma me encaminé otra vez hacia aquellas comarcas desiertas. Nada había cambiado. Sin embargo más allá del pueblo vi a lo lejos una especie de niebla gris que cubría las montañas como una alfombra. Desde la víspera ya estaba pensando nuevamente en el pastor que plantaba árboles. Diez mil encinas me decía mí mismo ocupan verdaderamente mucho espacio. Yo había visto morir demasiada gente durante cinco años como para poder imaginarme fácilmente que Leazar Bouffier había muerto. Sobre todo porque cuando se tienen veinte años consideramos a los que tienen cincuenta como viejos a quienes no les queda más que morir. No había muerto. había cambiado de oficio. Ya no poseía más que cuatro ovejas pero tenía en su lugar un centenar de panales. Se había desecho de las ovejas porque ponían en peligro sus plantaciones de árboles. No se había preocupado para nada de la guerra. Había seguido plantando imperturbablemente. las encinas de mil novecientos diez tenían entonces diez años y estaban más altas que él y que yo. El espectáculo era impresionante. Yo estaba literalmente enmudecido y como él tampoco hablaba pasamos todo el día en silencio paseándonos en su bosque. Este tenía dividido en tres trozos once kilómetros de largo y tres kilómetros en su más ancha extensión. Cuando nos acordamos que todo había salido de las manos y del alma de este hombre sin medios técnicos. Comprendemos que los seres humanos podrían ser tan eficaces como Dios en otras áreas y no sólo en la destrucción. Él había perseguido su idea y las hallas que ya me llegaban a los hombros dispersas hasta perderse de vista eran testigos de ello. Las encinas estaban tupidas y ya habían pasado la edad de estar a la merced de los roedores en cuanto a la providencia para que ella misma destruyera la obra creada hubiera tenido que recurrir a los ciclones. Me mostró hermosos bosquecillos de abedules que ya tenían cinco años. Eran de la época en la que yo combatía en Verdún. Todas las fincas en las que él creía con perfecta razón que había humedad casi a flor de tierra fueron ocupadas por los abedules. Estaban tiernos como adolescentes y muy decididos. La creación parecía haberse llevado a cabo con encinas pero esto a él no le preocupaba y perseguía con obstinación su simplísima tarea. Pero volviendo a bajar al pueblo vi el agua correr por esos riachuelos que en la memoria de los hombres siempre habían estado secos. Era la más formidable operación de transformación que me haya tocado ver. Aquellos riachuelos secos ya habían antes llevado agua en tiempos muy antiguos. Ciertos pueblos tristes de los que hablé al principio de mi relato habían sido construidos sobre los emplazamientos de algunos pueblos galoromanos de los que todavía quedan huellas. En estos los arqueólogos habían hecho búsquedas y habían encontrado anzuelos en lugares en los que en el siglo XX era necesario usar cisternas para tener un poco de agua. El viento también dispersaba ciertas semillas al mismo tiempo que el agua reaparecían los sauces las membreras los prados los jardines las flores y una cierta razón de vivir. Pero la transformación se llevaba a cabo tan lentamente que entraba en las costumbres sin provocar asombro. Los cazadores que subían a estas tierras solitarias tras las liebres o tras los jabalíes habían constatado la copiosidad de los arbolitos pero lo habían atribuido a las travesuras naturales de la tierra. Es por eso que nadie tocaba la obra de este hombre si lo hubieran sospechado lo habrían contrariado. Él era insospechable. ¿Quién hubiera podido imaginar en las ciudades y en las administraciones que una tal y magnífica generosidad pudiera ser tan obstinada? A partir de 1920 no pasé un año sin ver a Eleazar Bouffier. Nunca lo vi doblegarse ni dudar y sin embargo sólo Dios sabe que Dios mismo nos empuja a ello. Nunca hice la cuenta de sus insabores. Sin embargo es fácil imaginar que para lograr semejante éxito hubo que vencer la adversidad que para asegurar la victoria de tal pasión hizo falta luchar contra la desesperación. Para tener una idea casi exacta de este ser excepcional no debe olvidarse que obraba en total soledad. Era tan grande su soledad que hacia el final de su vida había perdido la costumbre de hablar o tal vez no veía la necesidad de hecho. En 1933 recibió la visita de un atónito guardabosques. Este funcionario le dio la intimidante orden de no hacer fuegos exteriores para evitar poner en peligro el crecimiento de este bosque natural. Era la primera vez le dijo ilusamente este hombre que se veía crecer un bosque solo. En 1935 una verdadera delegación administrativa vino a examinar el bosque natural. Había venido uno de los grandes de la administración de aguas y bosques un diputado y algunos técnicos. se dijeron muchas cosas inútiles se decidió hacer algo y afortunadamente no se hizo nada importante salvo poner el bosque bajo la vigilancia del estado y prohibir que se viniera aquí a hacer carbón. Era imposible no subyegarse ante la belleza de estos saludables árboles jóvenes. Dicha belleza ejerció su poder de seducción sobre el mismo diputado. Yo tenía un amigo entre los capitanes forestales que estaba en la delegación. Le expliqué el misterio. Un día de la semana siguiente fuimos los dos a buscar a Eleazar Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo a 20 kilómetros del lugar donde la inspección había tenido lugar. No era por nada que el capitán forestal era mi amigo. Conocía el valor de las cosas. Supo quedarse callado. Ofrecía algunos huevos que había llevado de regalo. Compartimos nuestro refrigerio entre los tres y así pasaron algunas horas en la muda contemplación del paisaje. Las fincas de donde veníamos estaban cubiertas de árboles que tenían entre 6 y 7 metros de altura. Entonces me acordé del aspecto de estas tierras en 1913. Era el desierto. El sosegado y constante trabajo, el raudo aire de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad del alma habían dado a ese anciano una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas cubriría todavía con árboles. Antes de irnos, mi amigo hizo una simple propuesta con respecto a algunas especies de árboles que podrían crecer bien en estos terrenos. No insistió. Por la buena razón me dijo después que ese buen hombre sabe más que yo. Al cabo de una hora de camino había seguido trabajando esta idea y añadió, sabe mucho más de esto que mucha gente. Este hombre ha encontrado una estupenda manera de ser feliz. fue gracias a este capitán que, no solamente el bosque sino también la felicidad del pastor fueron protegidos. La obra no corrió graves riesgos hasta la guerra de 1939. Los automóviles de aquel tiempo corrían con gasógeno y nunca había suficiente madera. Comenzaron entonces a cortar encinas de 1910. Pero como las tierras se encontraban tan lejos de las redes de carreteras el proyecto no era rentable. Lo abandonaron rápidamente. El pastor no tuvo tiempo de darse cuenta. Estaba a 30 kilómetros de allí continuando apaciguadamente su faena ignorando la guerra del 39 como había ignorado la del 14. La última vez que vi a Eleazar Bouffier fue en junio de 1945. Él tenía entonces 87 años. Yo había vuelto a tomar la ruta del desierto pero ahora a pesar de los estragos en los que el país había quedado después de la guerra había un autocar que hacía el transporte entre el valle del Durance y la montaña. Pensé que era porque el autocar iba relativamente rápido que no podía reconocer las tierras de mis primeras excursiones. Me parecía también que su trayecto me llevaba por lugares desconocidos. Tuve que ver el nombre de un pueblo para concluir que me encontraba en efecto en aquella región que antes estaba desolada y en ruinas. El autocar me dejó en vergón. En 1913 esta pequeña aldea de 10 o 12 casas tenía solamente tres habitantes. Eran salvajes. se detestaban entre ellos vivían de la casa con trampas. Su condición no tenía esperanza. Todo había cambiado. Hasta el mismo aire. En lugar de las secas borrascas que antes me habían tan brutalmente acogido soplaba una brisa cargada de aroma. Un ruido similar al del agua bajaba de la altura. Era el ruido del viento en los bosques. En fin más sorprendente aún oí el verdadero ruido del agua cayendo en un barren. Vi que habían hecho una fuente y que el agua era abundante. Lo que más me conmovió fue que habían plantado una hermosa tila símbolo indiscutible de resurrección. Por otra parte Vergonz llevaba las huellas de una labor para la cual la esperanza es necesaria. Entonces la esperanza había vuelto de muer. Se habían escombrado las ruinas. Las casas nuevas recientemente revestidas con argamasa estaban rodeadas de huertos en los que crecían juntos pero alineados las verduras y las flores las coles y los rosales los puerros y los dragones los apios y las anémonas. Era desde aquel entonces un sitio en el que se quería vivir. Desde ahí hice mi camino a pie. La guerra de la cual apenas salíamos no había permitido que se viviera la vida en toda su expansión. Pero Lázaro estaba fuera de la tumba sobre los flancos de las montañas veía pequeños campos de cebada y de centeno en hierba. Al fondo de aquellos valles estrechos algunas praderas verdeaban. Solo fueron necesarios los ocho años que nos separan de esta época para que toda la tierra resplandeciera de salud y de desahogo. sobre el emplazamiento de las ruinas que había visto en 1913 existen hoy fincas limpias bien mantenidas que testifican de una vida feliz y cómoda. Los antiguos manantiales alimentados por la lluvia y por la nieve de los bosques volvieron a manar. Al lado de cada finca en los bosquecillos de arces los lebrillos de las fuentes se desbordan sobre las alfombras de menta fresca. Los pueblos fueron poco a poco reconstruyéndose. Una población que vino de los llanos donde los terrenos se venden caros se estableció en estas tierras trayendo consigo juventud movimiento y espíritu de aventura. Se encuentran en los caminos hombres y mujeres bien alimentados niños y niñas que saben reír y que han vuelto a disfrutar de las fiestas campestres. Si contamos la población antigua y reconocible desde que vive con tranquilidad más los recién llegados más de 10 mil personas deben todos organizar a Eleazar Bufiá. Cuando pienso que un hombre solo reducido a sus simples recursos físicos y morales fue suficiente para hacer surgir del desierto este país de Cana. Concluyo que a pesar de todo la condición humana es admirable pero cuando la cuenta de toda la constancia que hizo falta para mantener la grandeza del alma cuando constato cuánta encarnizada generosidad fue exigida para llegar a este resultado me invade un inmenso respeto por este anciano campesino sin cultura que supo llevar a bien esta obra digna de Dios. Eleazar Bufiá murió en paz en 1947 en el oficio de Banón. de Banón. de Banón. de Banón. de Banón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.